Amigos de Sports Venezuela, feliz sábado para todos ustedes. ¿Qué les sorprende más de este comienzo del round robin? Que los cardenales del AR hayan comenzado con cero victorias y cuatro derrotas, o que Tiburones de la Guaira, sin Rona Acuña, tenga tres y nada en estos primeros compromisos. Son las dos realidades que tiene este round robin en sus primeras cuatro jornadas, dos realidades que quizás no nos esperábamos, ¿no? Sobre todo lo de cardenales, la manera en la que jugó la temporada regular, renovaron a Henry Blanco tras una gran campaña y la verdad es que no se veían falencias para este equipo de cardenales y así es el béisbol. Por ahora no han podido, de hecho vienen de perder dos encuentros en los últimos episodios y por ahora todo luce bastante mal, aunque esto apenas comienza. Del otro lado, Tiburones de la Guaira, que el año pasado ya llegó a una final sin Rona Acuña en el round robin, pues por ahora parece encaminado también en esa dirección. Veremos qué sucede con estas dos realidades, pero queríamos preguntarle a ustedes, ¿qué les sorprende más hasta ahora? Porque muchos decían que era cardenales y alguien más en la final y por ahora pues cardenales no pueden ni siquiera ganar un juego. Y de la Guaira, pero se supo la noticia de Rona Acuña Jr. que probablemente no va a estar en ningún compromiso de este round robin, pues muchos decían, pues no hay manera que la Guaira clasifique entonces a la final. Le hace falta, ¿no? Ese poderío ofensivo, todo lo que trae Rona Acuña Jr. y sin embargo, fíjense, han comenzado con tres triunfos sin derrotas. ¿Cuál les sorprende más, la situación de Tiburones o la de Cardenales?